Hola gente, bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta oportunidad continuamos con un nuevo gameplay del Rocket League esta vez estamos con Skisburne y con Godrynex la hemos pasado genial, vas a divertir muchisimo ah, bueno bueno, vamos mira, una cosa intenten centrar la pelota, vale para ganar la partida si, alquíliel, ¿no? bueno, aquí vamos vamos, vamos a ver qué tal si nos da lo importante es ganar estamos en Parque Baked Wind de noche, ojo para que no vea la... ahora sale con un... bueno, en fin la han cambiado, la han cambiado si, ya han cambiado muchas cosas vamos a ir descubriendo los cambios que tiene uy, bien bueno, bueno, va, va, va céntrala, céntrala uy, no, 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 no para atrás, para atrás, para atrás uy, la salvé ha sido suerte, ¿eh? la herí, pero no sabía de dónde iba a salir un centro, un centro, un centro venga, ahí va toma buena ya está ya está fallé, fallé, fallé qué pena y después yo le pasé muy cerca pero no llegué ah, no llegué, me llegué bien, salvadísima esto sí que fue una buena salvada a ver hay que darle, hay que darle hay que darle no, para adentro, no uuuh jajaja uy, ahora hace un fuego artificial, es que bueno hace fuego artificial, es que bueno sí, al marcar el gol cuando entró la pelota, que quién la ha metido, por cierto quién ha sido la última persona que la ha tocado no quiero señalar eh, no, no la ha sido jajaja este, me quedo atrás me quedo atrás, chicos vale yo no he fuiido, yo no he fuiido no he fuiido sí, yo no he fuiido vamos uy vámonos yo no he fuiido vamos a tratar de meterla yo no he fuiido yo no he llegado, así que mirala mirala que buena menos mal que lo grabé ha sido un colazo mira, mira, mira la toqué con la puntita del del fistro y ahí va para adentro mira, mira y se fue para el duodeno jajaja y se fue para el duodeno mira que cuando la toqué dije que iba a entrar yo me quedé atrás mira uuuh me va para nada uuuh bien para adentro, para adentro la salvó me estoy llevando a christy hay uno que se llama a christy que lo estoy llevando a christy me estoy llevando a christy sí, porque estaba ahí pegadito a christy uy, entró cuidado que esa entra no, le va a dar tiempo a girar a adrianz 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 sí para adelante no tengo uuuh me deventaron me deventaron me hicieron me hicieron tras tras en el coche sí, hay que no llegue vamos centro buena oleador jajaja 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 oh no me pasó por arriba no pude saltar qué pena ha sido un golazo muy bonito también oye por más que salte no pude reaccioné tarde no tampoco hubiese llegado este, bueno tocará meto dos y tenemos tres minutos sí me quedo atrás vale uy un buen tiro menos mal que fuere vamos pero por nosotras además vamos retiro por nosotras venga venga centra centra bien golazo jajaja 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 ha sido un gol dentro del caos porque todos ellos se habían movido de posición sí uno estaba cerca que te pudo haber golpeado bueno voy a ir contra la pelota vale me quedo atrás voy a tratar de meterla de un solo golpe casi casi pasó cerca bueno no sería la primera vez no esto es cierto pero ya lo has hecho otra vez jajaja 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 si esta de goles o golparchi el ultimo hombre se movio de la linea ahí esta menos mal que no entro porque yo me movi peor voy 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 ah tuve que golpearlo otra vez toma cristi es que se me va mucho la pelota ¡Hola! ¡Hola! ¿Quieres estar acá? ¡Bien! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Bien! ¡Bien! ¡Buenos! ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Buena! ¡Buenas! ¡Buena! 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 ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Señor! ¡Sí, sí, sí! ¡Mira, mira, mira! ¡Buenas! ¡Bueno! ¡Iban a entrar de todas maneras! ¡Bueno! Me ayudaron por si acaso. Bien, dale las gracias o algo. Me quedo atrás. No sé cómo dar las gracias, pero bueno. No, no. Bien. Gracias. Gracias. Gracias, desgraciado. No tengo turbo y está en la portería. Está loco. Está loco, está loco. Vámonos. Me empujó. Uy, me chocaron. Me empujó por ahí, sí, gracias. ¿Te vi atrás atrás? Mira, centro. Golazo. Gol. Ah, pasó muy cerca. Pensé que le iba a meter. ¿Qué va otra? ¿Qué va otra? Estaba emocionadísimo. Pero es que empujaron, sí. Uy, no, 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 no. Bien, gracias. Gracias, Kisu, buena. Una salvada. Venga. No, la otra pared. Yo estaba debajo, si no hubiera llegado. Venga, último minuto. Tenemos un minuto, tenemos un minuto para meter un gol. Podemos. Ay, perdón, perdón, perdón. ¿Qué pedís? Un choque ahí. De trenes. Venga, para adelante. Vamos. Vamos. Uy. Voy en centro, voy en centro. Centro, centro, centro. Centro, centro, centro. Uh. Uh. Alá, no hemos llegado ninguno. Me pasé. Alá, alá. Es peligrosa. Me pasé de frenada ahí. Qué rabia. Venga, 15 segundos. Lo hemos intentado. Hemos puesto lo mejor de nosotros. 9, 8, 7, 6. Autogol, autogol. Pero lo hemos luchado, ¿eh? Hemos luchado, hemos metido un gol cada uno. Vamos jugando mejor. No, me han metido un gol cada uno. ¡Ey! Me han dado unas ruedas. Espera, espera. Tengo una calcomanía. No, no. Estas ruedas me las tengo que usar ahora. Momento, momento. Vamos un momento a la... Aquí. Al menú principal. Tengo que ponerme las ruedas. Tengo que ponerme las ruedas porque... Salís al menú todo. Sí. ¿Está resfriada? No. Mira, mira la rueda que me voy a poner. Mira las ruedas que me pongo. Madre de Dios, de ruedas que tengo. Venga, busco partido. ¡Hala, como molen, ¿no? Me lo acaban de dar. Venga, partido. Venga, venga, venga. Aquí está. Tengo que ganarla. Bueno, tenemos una partida perdida, la primera. Pero la hemos luchado muchísimo. Hemos puesto lo mejor de nosotros. Hemos sacado nuestras orejitas, los cuernitos y las luces de policía. Vale, aquí vamos. Prepárense. Sujétense fuerte. A ver, ahora ha sido. Sujétense fuerte. Este hay que ganarla, ¿eh? Señores, de verdad, ya basta. Hay que ganarla. Hay que concentrarse. Venga. Sí, pero es que quedó y vayatela. Ahí estamos jugando contra el Torotoras. Yo me quedo atrás. Torotoras. Torotoras está ahí. Mira. Oh. No. No llegué. No. ¿Tiene el Torotoras? Este, creo. ¿Qué hacéis? Volando. Volando voy. Ah. Uy. No para ti. Vamos, vamos. Gol. 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 Ya lo vi cuando salió. Qué bueno. Bien. Congratulation. Gol. 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 Bueno, señores. Ya esta tiene nombre y apellido. Skisuper. Voy. ¿Ha dicho voy en inglés o voy en español? Eh, no. Lo empiezo a dudar. Voy. No sonado parecido. Venga, centra, 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 centra. Uf, que no llego hermano. Y no tengo, no tengo turbo, pero bueno. Ala, 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 ala. No. 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 Nunca me dejen a mí solo en la portería. Pero mira, me pasó por arriba. Ah, ahí. Uh. Qué mal, qué mala suerte. Mal portero que soy, lo siento. Voy para adelante. Quedo atrás. Cuidado atrás. Mira. ¿Cómo es? Míralo. Bien. Ya. ¿Qué tienes? Buena. Centro, centro. Uy. Pero bueno el centro, pero llegué tarde. No había la portería. Oye, pero. Me faltó una buena portería. ¡Uy! ¡Casi! Estoy volando, ahí. Estoy volando. Estoy solo volando. ¡Vorando! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Se vuela! ¡Ha fallado! ¡Le llego, le llego! ¡Uy! ¡Ah! ¡Que me llegué! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Centro, centro, centro! ¡Venga! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Eso ha sido planeado. Mira, mira, mira. Ahí lo toco y dije, mira. Le va a caer al rojo y el rojo la empuja. Mira, mira, mira. Ahí está. ¡Pim! ¡Mijajajaja! ¡Uy! ¡Uy! Le voy a dar la gracia para que no diga que soy un... ¡Mala desagradecido! ¡Venga, vamos! ¿Tienes? ¡Ya! ¡Pero! ¡Mira, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡Venga, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí, sí! ¡Vamos! ¡Venga, que te la llevas! ¡Bien! ¡Bien! ¡Golazo! ¡Centro, buenísimo! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡No, Dios mío, se la quito! ¡Uy! ¡No tengo turbo! ¡Yo dándole el botón! ¡No tengo turbo! ¡Salta! ¡Uy! ¡La toqué con la ruedita de atrás! ¡La veo por aquí! ¡Pero no sé dónde está la bola! ¡Yo veía malo! ¡Uy, no! ¡No! 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 ¡Toro, tora! ¡Toro, tora! ¡Yo, yo, yo! ¡Yo soplando la bola! ¡Qué pena, de verdad! Bueno, pena y rabia me ha dado, me ha dado pena y rabia, no te voy a mentir. ¡Vamos, está dos, dos, dos! ¡Voy! ¡Podemos, podemos! ¡Venga! ¡Buena! ¡Buena, buena! Y ahí por ahí han sentido nuestro poder. ¡Vale, ese salto! ¡Vamos! ¡Para! 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 ¡Esto no es el Battlefront, eh! ¡De... de... de Frog Wars! ¡Uy! Oye, ¿tú tienes el Battlefront? ¿Por qué salió? ¿Cuál? ¿El 3? ¿El 2? ¿El 1? ¡No! ¿Y Battlefront? ¡Uy! ¿From? ¿O... o... o... El From, de la Guerra de la Galaxia. No, tampoco. No, si al final me voy a mentir. ¡Ay! ¡Es que si me va a dar un premio por comprometerme todo! ¡Oh, no! ¡No! ¡No! ¡Uy! La empuje. La empuje, la empuje. Perdón, 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 perdón. Sí, no. Sí, yo también la he dado para adentro. Pero también me pueden felicitar porque también me han sido mérito mío el gol. Es que no sabía qué hacer y al final la toqué. Y si no, mira, venía el otro y la iba a tocar. Así que... Era bueno. Ante la duda la metes tú. ¡Claro! Pero prefiero para que la meta el otro. ¡Vamos! Señores, hay que ganar. No sé cómo lo ven, pero hay que ganar. Sí, hay que ganar porque... Hombre, lo veo oscuro. ¡Buena! Lo veo oscurito, sinceramente. Yo lo veo oscuro. ¿Y se abren los ojos o algo? ¡Ay! ¡Cómo voycito! ¡Voy centro! ¡No tengo turbo! ¡Pero voy pa'lante! ¡No pude! ¿Pero qué haces con el turbo? ¡Pues que es volatil! No sé, no sé si se está acabando más rápido después de la última actualización. Hay que meter más gasolina. Venga vámonos, lo tengo tú. A ver, pille un poquito. ¡Salta! ¡Míralo! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Venga! 3-3 ¡Vamos! Godriné, faltas tú por el gol, venga ¡Qué buena! ¡Buen disparo! Le voy a poner guau, para que no digas ¿Me quedo atrás? No, vamos para la T Yo voy por la izquierda El último que sigue de atrás Luego ya puedes salir, lo que quieras El último que va a ganar un ¡Vamos! ¡Uf! 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 ¡No! ¡No pueden! ¡No pueden! ¡Cuidado! ¡Noooo! 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 Falta un minuto, venga podemos ¡Budrines! Dependemos de ti No vamos a meter gol para que tú lo metas Me siento presionado Me siento presionado No vamos a meter gol para que tú lo metas Me quedo atrás Venga, yo voy por la derecha ¡Uy! ¡Vama, va, va, va! ¡Ya! ¡Buenas! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Golazoo! ¡Golazo! ¡Gracias! ¡Golazo! 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 Ha sido el mejor gol que he visto en el segundo 49 De hoy Jejeje Me quedo atrás Vamos Vale Cuando yo diga me quedo atrás no me deje atrás No me deje No me deje de quedarme atrás Cuidado anda va Abajo que es tierra Vamos No, 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 no Quiero pararte bien Venga 30 segundos Vamos Uff No, no Perdón, 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 perdón Voy Me chistes caca, me chistes caca Me chistes caca Venga Arby tropita Jejejeje Jejejeje Hombre va, los hombres deberían Es como los del Real Madrid cuando van ganando Jejeje Dale, dale, dale Empuja, empuja, rápido, rápido Nooo Que pena Es que le di si que era la A Uy Bueno señores, tenemos que meterla No digo más No, 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 no No digo más porque diría menos No, no No, 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 no Socorro ¿Qué ha pasado ahí? Venga, meterla Por favor meterla O me la centran Me la estoy jugando boca abajo No, no Y después penalti no? Si no Vamos No, aquí podemos tardar tres días jugando ¿El peño? Creo que sí Yo he llegado a cinco minutos Ven, voy en centro Voy en centro No, y yo vengo y salgo para el otro lado No, no, no Estoy sudando todo Pa' ti, pa' ti, pa' ti, pa' ti Ya, que pena Pero no, no, no Estoy sudando todo, eh Ufff 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 Una portería porque estén los dos ahí Juntamos los tres Juntábamos los tres Juntábamos los tres Como los de margarita, vamos Jajaja Qué per pistada la boca margarita intervention Cap snow He llevado más golpes Gracias pare Jajaja Otra vez que le deja introducido aquí abajo Hola W criança Uf vamos vamos no la porteria sola vamos bien bien gol buena 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 pero me cago me pongo me pongo al baño yo diria intentarte ganar ya basta de ir asi verdad si si me han reventado la parte del fistro que buena esa pero hay que seguirla eh dale a ver mi es que me habian reventado el coche y ahora que? un centro venga venga uy no tengo que pena mira centro bueno ese centro se entra se entra L-GOOL ese si voy a que la nada fue muerto empujarlo por dios es que no este juego menos mal que se esta grabando porque es un juego gane como perdamos ha sido emocionantísimo mejor si ganamos OH NO QUE EL AQUAD LO LLEGO Siendo para adelante Porque si entra para atrás ¿Por qué no para alante? Por qué cuando... Tira para adelante Uy, mira Uy, perdón, perdón, perdón Otra, otra Muy en serio Estamos chocándonos Entre Esquizo y yo Estamos peleándonos por la pelota ¿En serio? 3 minutos 40 y pico Sí, más menos Bueno, ya basta Vamos a meter gol, se acabó ¿Qué te estoy usando? ¿En serio? Por todos lados No se puede pedir tiempo Creo que se ha hecho un lío Oye, pero es que... Ahí va, mira, gol ¡Gol! ¡Eso es un gol! ¡Golazo! Este ha sido dirigido, míralo, mira Este ha sido dirigido, antes de golpearla dije gol Mira, mira, ahí ya, vi el hueco y ¡papum! ¡Qué magia! ¡Golazo, señores! Ha sido un golazo 9 minutos este partido Bueno, señores, nos hemos divertido El jugador más valioso Nos hemos divertido muchísimo Viendo tus ruedas ¿Sí? Sí Pues... Bueno, voy a dejarlo hasta aquí Espero que le hayan disfrutado Dale like si te ha gustado Coméntalo, compártelo Y sobre todas las cosas Cualquier cosa ¡Chao! 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 ¡Chao!